Hoy 27 de marzo, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y esto es nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un nuevo caso de usted, no sabe quién soy yo, protagonizó una vallenata identificada como Magna Fernández Gaviria. En el aeropuerto Río Negro, en Antioquia, al humillar a un patrullero de la Policía Nacional. Burlando las medidas de seguridad de la Permanente Central de Policía en Valledupar, se fugó Juan Carlos Salas, más conocido como El Chino, quien se encontraba indiciado por el delito de concierto para delinquir. Se conoció que a los policías encargados de la custodia de la Permanente se les abrirá una investigación disciplinaria. En las próximas horas será judicializado Edu y Martínez Pérez, de 41 años, por el supuesto delito de lesiones personales, tras atacar con un cuchillo en el cuello a su excompañera sentimental y a su hija de 21 años, al interior de un apartamento en el conjunto cerrado Altos de la Popa. Un comerciante sufrió un atentado sicarial el pasado viernes en la zona céntrica de Valledupar. La víctima relató para CNC Noticias lo sucedido. No es el primer atentado que me hicieron. Este sería el segundo atentado que me hicieron este día viernes a las 4 y 10 de la tarde por la carrera séptima, número 16C. Yo estaba en un negocio que se llama Cerrajería Lucho. Estaba dentro del negocio. Llegó dos sujetos sin medir palabra, acionando su arma de juego a la cual una me rozó por la parte del hombro del lado derecho y penetrándome otro tiro que en estos momentos lo tengo y espero con el favor de Dios la operación en 15 días dicho por el cirujano general que me atendió en la clínica Alta Complejidad. El alcalde de Becerril, Raúl Machado, realizará Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022. El evento se desarrollará hoy a partir de las 3 y 30 de la tarde en el megacolegio Trujillo. En la unidad de cuidados intensivos UCI de un centro hospitalario en Bosconia permanece Einer Bergel de 28 años tras ser herido en medio de una riña con el pico de una botella en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. Como Jainer Aragón Camacho, de 45 años, fue identificado el hombre que murió atropellado por una motocicleta que realizaba piques en la avenida principal del municipio de Curumaní. Se conoció que la motocicleta involucrada en el accidente huyó del sitio. A partir de hoy, inicia la postulación de manera presencial para el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, proyecto bandera del Ministerio de Transporte e Envías. Podrán inscribirse las organizaciones de acción comunales, comunidades étnicas y entidades sin ánimos de lucro legalmente constituidas. De ocho tiros fue ultimado Yosimar Enrique Sánchez, de 32 años, más conocido como Schumacher, en zona rural del municipio de Codazzi Cesar. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades pertinentes. El cantante Silvestre Dangón, en la gala de los premios India Catalina, se llevó la estatuilla a Mejor Actor Revelación con la novela Leandro Díaz. Un muerto dejó un choque entre un motociclista y un taxi en Aguachica, sur del Cesar. La víctima fue identificada como Juan Carlos Ospino Lara, natural del municipio de Curumani. La artista Ana del Castillo, horas antes de una presentación en Bogotá, sufrió una crisis asmática. La cantante, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado. Gracias a todos los que están pendientes de mi salud, estoy mejorando, me gracias. Con un poquito de dolor en el pecho, pero con responsabilidades. Ustedes saben que soy inquieta. Entonces hoy hay gira de medios, montería y sin celejo. En Mayhar, les mando de morquise. Gracias. 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 Gracias.